Estaba pues caminando un día en mi vasta y bella ciudad y en eso me puse a pensar que ser un arequipeño me entró una duda tremenda porque miraba a los lados y las lindas casitas blancas las habían transformado ay dirían mis abuelos con la tristeza profunda que los moyes ya no abundan y al silla le han puesto estuco o irían nuevas canciones sin viguelo y mandolinas mirarían que lo nuestro está guardado hasta agosto que tragedia, que desdicha se fueron las tancas, se encementaron las pampas los carros van a sus anchas y las flores han marchitado el hongo se ha refinado, ya no usa su guacali pareciera que esta tierra se ha olvidado de su campiña ha cambiado nuestra arequipe crece, crece, diya, diya, unos vienen y se quedan otros salen para afuera pero vuelven enseguida y es que puede callarse el sillar o pintarse de morado pueden si quieren borrar tu y tito nuestro pasado porque Arequipa es su gente, la que lucha y no se calla la que no es indiferente, la que estudia y trabaja nosotros hicimos las casas y armamos revoluciones compusimos las canciones y a los hierros los forjamos en cada uno llevamos a nuestros antepasados quienes dieron los andenes, nuestra lengua y la sazón no somos la raza pura, somos la mezcla perfecta valientes entre las regiones, rugiente león del sur somos todos la Arequipa, que parada no se queda que constante se renueva por la fuerza de su gente somos todos Arequipa, niños jóvenes y viejos los que escuchan yaravíes, los que bailan reggaetón somos todos Arequipa y por eso nunca muere porque el día que nos vamos un texau reviente en flor y aunque todo haya cambiado y por fuera se ya distinto somos loncos por instinto y por gracia cholololos que es ser un arequipeño ay pues te lo digo yo quien nació con sangre y lavada y un rocoto por corazón